¡Ah! ¡Gracias por ver! 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 ¡Aquí le buscaban otra persona, de miles en miles, de miles, de miles! ¡Y esta fe de caer, lo grande bonito! ¡Aquí está la cuenta! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira la gente de la mano! ¡Ahí lo lleva a Borrejito! ¡Borrejito! ¡Están problemas! ¡Venga el asintónico! ¡Se acrobora! ¡Se cae! ¡Se queda! ¡Borrejo ha caído! ¡Borrejo! ¡Sobre mí! ¡Viene por si fuera, porque para viene! ¡Aquí están por los lobos de Michoacán! ¡Ahí le buscaban a Borrejito! ¡Ahí le buscaban a Borrejito! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Borrejito! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Borrejo ha caído! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Que le gane de disparo! ¡Ahí lo lleva a Borrejito! ¡Borrejito! ¡Están problemas! ¡Venga de cinturón rico! ¡Se acomoda! ¡Se cae! ¡Se queda! ¡Borrejito ha caído! ¡Vamos! ¡Bórale patita! ¡Aprovechalo rico! ¡Aprovechalo papá! ¡Lo que vaya a sonar dentro de él! ¡Ya llegaron mis amigos diarios de Rosales! ¡Ya! ¡La gente diarios de Rosales que nos acompaña bienvenidos! ¡La tierra de Tupi! ¡Sí! ¡No se pasó de una vez! ¡Lo está pidiendo! ¡Lo está cazando! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Salió bonito! ¡Salió un líder bonito! ¡Poderanza! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se están dando sabrosos! ¡Se están dando bonitos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí lo llevan! ¡Mira! 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 Repárate a San Alombo, repárate a los bonitos, y es el cariño amigo que lo promete, Mariano. Todos, todos a la expectativa, todo puede pasar, todo puede suceder en frente. En esta película, la nación es un peligro, ¡ahora sin cuenta! ¡Los 20 Pechero! ¡Vaya a descubrir! ¡Vaya al empado de la bestia! ¡El pecho! ¡Fuente! ¡Gradito, amigo, que lo promete, Mariano! Todos, todos a la expectativa, todo puede pasar, todo puede suceder en frente. En esta película, la nación es un peligro, ¡ahora sin cuenta! ¡Los 20 Pechero! ¡Vaya a descubrir! ¡Haya al empado de la bestia! ¡El pecho! ¡Vaya el empado de la bestia! ¡El pecho! ¡Todo lindo señor de Alerta! ¡Oye a la patrulla! Lo está viviendo, lo está cazando. ¡Ay en el baño, amigo, lo hice, ¡ah! ¡Aca! ¡A el imperio de las estrellas, viejo! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Fuerta, salida, poderosa! ¡Haz vuelta, abadona! ¡Torazo! ¡Torazo, torazo! ¡Torizo, señor de alerta! ¡Fuera, patrulla! ¡Lo está viviendo, lo está cazando! ¡Aquí le va, mi amigo, el rey de A! ¡Aquí le va! ¡Aquí le va, de las estrellas, viejo! ¡Fuerta! ¡Fuerta, salida, poderosa! ¡Haz vuelta, abadona! ¡Torazo! ¡Torazo, torazo, hermano, amigo! ¡Toremos, más toledos! ¡Nosca rebusca el que hable! ¡Vamos a ver, de esa vida! ¡Vamos a ver, de esa vida! ¡Vamos a ver, de esa vida! ¡Aquí está la monta, la jugada! ¡No me lo tienen a matar de noche! ¡Fuerta, coída! ¡Aquí esa vida! ¡Aquí esa vida! ¡Ven a los huevos! ¡Vamos, vamos, moloditos! ¡Vamos! ¡Dio, dios! ¡Dio, dios que están viviendo! ¡Vamos a ver quién es! ¡Te arreglar con su fuerza! ¡Fuera! ¡Si Dios está salvando nuestro corazón! ¡Di GLENER! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!